¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me avisan? O sea, mi mamá se está muriendo de dolor y si no pasa una cosa así yo no me entero. Yo tengo que respetar lo que me pide el paciente. ¿Pero qué respetar el paciente y la voluntad del paciente? ¿Cuándo respetan ustedes la voluntad de los pacientes? ¿Cuándo? Si ella tenta contra su vida que la dejan. Si hay plata de por medio me avisaban seguramente, ¿no? Perdóneme, estoy muy asustada, perdóneme. Bueno, está bien, entiendo por lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo le queda a mi mamá? Ordené a hacer unos análisis y bueno, estoy esperando los resultados. Cecilia, ¿cecilia es su nombre? Sí. Es muy importante que usted hable con su madre y que la convenza de que haga el tratamiento. Eso daría una esperanza. No es fácil hablar con mi mamá, no es fácil. Yo intento hablar con ella, pero no, no, no. Me llamó, Chicho, me llamó. No me dejó mensaje, pero me llamó porque es el... Estoy hablando con el médico, Dani. Ah, que... Bueno, los dejo. ¿Le puedo llamar ahora, no? Yo, viste, no le puedo decir que no porque no tiene un mango. ¿Cómo mierda no le vas a decir que no? ¿Y yo qué? No, no puedo. Y con vos quería hablar ahora, estamos hablando. Magali será lo que será, pero qué sé yo, viste, yo no la puedo ignorar. Ella vivió conmigo. Pero por eso mismo, ella vivió con vos, vos me dijiste que ella seguía enganchada con vos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Pero qué? ¿Cómo va a dormir? ¿A dónde durmió? No hay lugar. O sea, yo, viste, yo le dije que en la cama. ¿En qué? ¿Y vos? Sí, ahí también. ¿Qué me estás jodiendo? Pará, Sofía, pará. ¿Me decís que dormí con la cama con ella? ¿A quién me lo decís? ¿Pero cómo querés que te lo diga? Sofía, pará, pará, no pasó nada, ni quiero que pase. ¿Está bien? Menos mal que no querés que pase nada. ¿Qué es lo que no querés que pase? Magali vino y me enroscó y la estoy ayudando, por favor. Pero dormiste con ella, Romina. Pero no dormí con ella, o sea, sí, está, dormí, pero no es que dormí así. No, no dormí. No, no sabés lo que te estoy diciendo. Yo no quiero ser tu amante. ¿Qué te reí? ¿Qué me decís, Sofía? Te quiero a vos, quiero estar con vos. ¿Cómo, mi amante? O sea, por favor, no peleemos por eso. No peleamos nunca. A mí tampoco me gusta que ella esté en casa. Y perdóname, me salió así. No peleemos. Ma. Ay, perdón, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? ¡Demente! ¿Qué? ¡Te voy a matar! ¡Me asustaste! ¿Pero no ves que no te queda ni un gramo de mielina cerebral a vos? ¿Qué haces ahí? ¡Déjate de hinchar, querés! ¡Vení, vení, pasa! ¡Pasa y sentate! ¡Vení! ¡Cerrá esa puerta que si nos pescan se arma! ¡No me lo voy a sentar! ¡Yo me cobro un cachito! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Estás completamente loca! ¿Qué tenés en esa petaca? ¡Nada! ¡Tres gotitas benedictinas! Bueno, dame una gotita a mí. Lamento ser yo la portadora de malas noticias, pero se acabó la joda. ¡Se acabó! Hablé con el médico. Fue muy clara conmigo. Estoy condenada, ya sé. Me lo dijo mil veces. No, no, no. ¿No ves que hablas al pedo? Me dijo que tenés que hacer un tratamiento, que es importante que lo hagas. Y yo lamento no haberte puesto límites de chica, pero se acabó la joda. Te los empiezo a poner a partir de ahora, vos hacés el tratamiento sí o sí. Primero, el target. ¿Qué es eso? El target. ¿Y algo? ¿A quién le vas a vender lo que vendés? ¿A quién le vas a vender? ¿Y a quién le vamos a vender? ¿A personas que tengan hambre y que tengan sed? ¿A quién otra persona le vamos a vender? ¿A una pulpería? ¿Viene el gaucho y pide quiero lentejas y le dan lentejas? Me refiero, ya sé que hay gente que tiene hambre y que tiene sed. Porque si te vienen a comprar una vida, porque tienen sed. Y si te vienen a comer, porque tienen hambre. ¿Eh? El asunto es exactamente dónde lo pone socialmente al tipo que va a comprar. Si es de clase media, si es... Qué es lo que quiere, cuáles son las preferencias, qué... Yo quiero un lugar que le guste a todo el mundo. Ah... ¿Está bien? Sí. Es lo ideal, porque es la única manera de ganar plata. Si vos hacés algo que le gusta a todo el mundo, significa que tuviste que vender tu producto y para eso tuviste que estudiar el target. Y si no sabés cuál es tu target, cerrá la cortina. Hay que pensar en eso, boludo, el target. El target. Número dos. Sí. Número dos. El personal. Tenés que manejar... No, pero eso, olvidate. Si el personal somos nosotros mismos. El personal somos nosotros mismos. No tenemos como que dependemos del personal, somos nosotros mismos. Sí. Condonatelo, claro. Eso, olvidate. Y tercero, la basura. Sí, sí. Por eso, olvidate también, porque estamos tirando todo. Nos va bárbaro en eso. Bueno, pero no es que te vaya bárbaro porque tirás. Vos tenés que fijarte exactamente qué es lo que tirás. Si vos te fijás que lo que tirás es mucho de una sola cosa, eso no lo hagas más. A ver, un restaurante es como un país. Ajá. Vos tenés que ver la basura para darte cuenta qué es lo que la gente consume. ¿Me entendés? Por eso, déjame vivir feliz, hija. El día que sea, será. Además, vos harías lo mismo. ¿Sí? Te conozco. Vos no te vas a morir en un geriátrico, Ceci. ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sabés? No estaría tan mal terminar en un geriátrico. Después de todo ahí, qué sé yo, te atienden, te miman. Fumo uno. Fumo uno. Mirá para otro lado. Mirá si las cosas fueran al revés y en vez de terminar en un geriátrico, naciéramos en un geriátrico. En un lugar así. No nos importaría nada porque, total, como no tenemos referencias, la pasaríamos bomba igual. No compararíamos con nada. Y nos quedaríamos ahí todo el tiempo. Hasta que un día de viejos, así hartos de vernos, nos dicen váyase la mierda, nos echan. Entonces nos tenemos que mudar. Nos vamos a una casa grande, con patio, donde lo único que tenemos que hacer es cuidar y jugar con los nietos. Una vez por mes nos vamos a una oficinita, nos regalan unos 300 pesos por mes, que nos alcanza y nos sobra para la mierda que tenemos que hacer. Después empezamos a sentirnos cada vez más vitales, con más fuerza, con más energía. Empezamos a ir a fiestas que duran hasta la madrugada. Estamos con tipos cada vez más jóvenes, más jóvenes, que nos siguen por la calle, nos dicen cosas impresionantes. Y nosotros hacemos de cuenta que nos molesta. Hasta que un día de golpe, cuando menos lo esperábamos, debutamos. Sexo. Y ahí sí. Ahí la piel, espectacular. Las tetas duras. El culo parado. Otra vez el pelo divino. Y los chicos que nos siguen por la calle. Y cada vez más preguntas, porque cada vez sabemos menos. Y un día, de repente, los chicos nos dejan de interesar. Lo único que nos importa es jugar con muñecas. Y nos quedamos sin recuerdos. Casi, casi sin recuerdos. Igual que en el geriátrico. Pero rodeados del cariño de toda la familia. Entonces la ropa nos empieza a quedar grande. Nos hacemos pis. Y no nos importa, porque todos nos cambian, nos miman. Los primos, los tíos, el papá, la mamá. Todos se acercan así y dicen, ¡Ay, qué nena más linda! Y nosotros ahí estamos dormiditos. Nos despertamos cada cuatro horas para tomar la teta. Y así, rodeados de todo ese amor. De toda esa familia que nunca, nunca fue tan grande. Nos empezamos a dormir. Nos dormimos, nos dormimos, nos dormimos. Y quedamos así como suspendidos en un espacio tibio, suave, húmedo. Silencioso, donde lo único, lo único, lo único que escuchamos muy despacito es el sonido del corazón de nuestra mamá. Mami. Sí, mi amor. Mami. Mami.